Casi estos títulos o estas palabras como secuestro, que primero no estamos acostumbrados ni en Galvez y creo entender que tampoco en la región, y que uno podría pensar que estuviésemos hablando de otro lugar o de algo que no es verdad, pero lo cierto es que ocurrió, fue un hecho real y ocurrió el día viernes, nosotros aproximadamente en medio del trabajo, 10.30 por allí nos empezábamos a enterar porque toda la ciudad empezó a consultar a los medios de comunicación qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasaba, inmediatamente los medios de comunicación, por supuesto, más allá de los dichos, de los rumores, tenemos que buscar fuentes oficiales, las fuentes oficiales tenían un rotundo silencio, un hermético silencio, no había forma de encontrar una palabra, así que por las apreciaciones de este hermetismo podríamos entender de que algo estaba sucediendo, pero no podíamos dar ninguna información, lo cierto es que llegado al mediodía ya sí se pudo constatar que un joven de 27 años de edad había sido secuestrado el jueves por la noche, que pudo ser recuperado, y esa es la mejor de las noticias, que era sano y salvo el día viernes al mediodía en la ciudad de San Lorenzo, Freddy, y que obviamente todas las otras informaciones son extraoficiales, si bien de fuentes seguras e importantes, hablan de este muchacho identificado de 27 años de edad que estaba volviendo a su casa en bicicleta al pasar por la esquina de Entre Ríos y Maipú, de aquí de nuestra ciudad de Alves, fue abordado por dos sujetos, a bordo de un automóvil Ford Focus gris, que se confirmó que tenía domicilio en las cercanías de Rosario, inmediatamente la familia radica la denuncia, comienza la investigación, que reitero fue totalmente hermética durante horas y al mismo tiempo desesperada, una familia en esta situación, el padre del joven habría recibido un llamado en la madrugada del viernes exigiéndole 200.000 dólares y lo hicieron comunicándose desde el mismo celular de su hijo. La última novedad existente se dio cerca de las 12.30, cuando desde la ciudad de San Lorenzo, personal de la unidad regional octava, comunicó a sus pares del departamento San Jerónimo que el muchacho estaba en perfecto estado de salud, que había sido encontrado. Inmediatamente toma esta causa la justicia federal a través del fiscal en turno y de la justicia de la policía federal. Según se pudo conocer, se habría abandonado entre las rutas 10 y 11 del sur provincial, mientras que sus papás viajaban hacia allí. ¿Qué pasó con el rescate? Es la pregunta. La verdad que no podemos... Sí. Si me preguntaste algo... No, digo que sí. ¿Se pagó el rescate? Claro, es la pregunta del millón. Entendemos que no se habría llegado a concretar este pago. Ahora, sucedió o no sucedió, solamente lo sabe la familia y la investigación. No nosotros. Nosotros entendemos extraoficialmente que no habrían llegado a concretar el pago, que lo habrían liberado antes. Pero las preguntas son un montón. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál es la causa? Si esto, digamos, cuando hablamos de un secuestro, los secuestros son al azar, ¿qué pasa? Porque esto alarma, preocupa a todo, Gálvez, en cuanto a cuál fue el hecho en sí, qué hay detrás de este secuestro. ¿Por qué ocurrió? Entonces, a través de estas preguntas, que nos encantaría poder responder, pero que mientras la investigación siga en curso no se va a poder dar, es lo que tenemos. Es la buena noticia de que este joven de nuestra ciudad apareció sano y salvo. ¿Cuál es el fondo de esta causa? Solo la sabe la justicia. Ni siquiera lo tenemos oficialmente. Hay hermetismo, obviamente, en Comisaría Segunda, en la Unidad Regional Nº 15, porque, sobre todo cuando pasa la justicia federal, menos todavía. Sabemos que están trabajando en el caso para, de alguna manera, dilucidar un grave hecho, las causas, los motivos, qué pasó, y de qué tenemos que tener cuidado si esto fue un hecho pensado. Por, qué sé yo, a veces uno piensa, bueno, hay familias adineradas y demás, y estudian, y ven la situación, o si hay otro motivo. Lo cierto es que eso no lo vamos a poder saber, pero lo que sí nosotros nos vamos a quedar con esto, con el haber respondido a dos cosas. Primero, la gente que estaba necesitando conocer qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad y después que intentamos colaborar con la investigación cuando desde las fuerzas policiales nos pedían precaución para no entorpecer la investigación. Y bueno, y la noticia de que él haya aparecido bien es con lo que nos quedamos, Freddy.